Me trajeron unos amigos hace ya unos cuantos años solíamos ir más bien por el casco viejo y uno de ellos conocía el bar anteriormente y me trajeron aquí. Soy un cowboy solitario que está lejos de su hogar. No, en serio, soy Sergio, chico normal y corriente, no tan normal, no tan corriente, bastante friki y bueno, me gano la vida. Una anécdota que no es muy antigua pero es memorable, fue un día en el que estábamos precisamente discutiendo sobre mi nivel de frikismo y otros clientes empezaron a discutir sobre la perspectiva de visión que tiene el personaje de Super Mario desde la pantalla, si ve en 2D o 3D. El problema fue que una conversación de dos personas se expandió con un virus infectando todo el local y llegando casi casi a guerra civil. Memorable, memorable, yo estaba flipándolo, como diciendo friki yo y estos que... Efectivamente, mi rincón favorito está simplemente un poco más hacia mi izquierda, me parece cómodo al ser esquina, te puedes apoyar de varias formas y maneras y dejar chamarras, trastos y demás. Es un sitio cómodo y se ve perfectamente el monitor que tengo detrás. Pues libros hay uno que me encanta, de hecho ahora mismo me lo estoy remeyendo por quinta vez. Es una saga de libros basada en el universo de Warhammer 40.000, llamada Trilogía de Eisenhorn, que tuvo una segunda parte en la Trilogía de Ravenna. Ciencia ficción, investigación... Muy bien escrita. Como, por ejemplo, dentro de artes más comunes, me encanta la escultura del Ángel Caído que está en el Parque del Retiro en Madrid. Simplemente me gusta. El cine también me gusta bastante. Todos los años me veo toda la saga de Star Wars. Siempre, las seis películas que hay hasta ahora. También me gusta mucho Pactar con el Diablo, de Al Pacino. Y adoro la obra del teatro de Cileno de Bergerac. La primera, sin duda, bueno, banda casi casi solista, Alice Cooper, que es con quien empecé todo el tema del rock y demás. La primera cinta que me compré fue de Alice Cooper. Luego ya fui evolucionando hacia el Power Metal y mis favoritas, sin duda, son Avantasia y Rhapsody of Fire. Voy a decir, de esos tres grupos, de Alice Cooper, el Cleanse of Fire, no es muy conocida, a mí me encanta. De Rhapsody, Warrior of Fire, de su primer disco. Y de Avantasia, del tercer disco, Scarecrow, que daba nombre al álbum. Burn Blue Refresh. Es grande, da energía para pasar la noche, perfecto. Pues me gusta mucho el Match Warrior 4. Aunque ya es del 2000, no sé yo si sería tan clásico, también era fanático del Street Fighter 2. Burn Blue Refresh. Llevo años estudiando la forma de vivir sin trabajar. De momento no hay forma, así que trabajo mientras estudio esa forma de intentar librarme del curro. Burn Blue Refresh. En letra muy, 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 muy pequeña, por favor, dejen de pisarme. Burn Blue Refresh. 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 El problema es él. Sí. Super es él. Insisto en mi gran frase, yo no me metería con alguien que sabe manejar armas blancas. No me hacéis caso. Tampoco. Un día lo sufriréis. ¿Eh? Jajaja.